Hoy estamos haciendo un evento muy importante para nosotros, que en realidad tiene tres partes. Una es la inauguración del concesionario, en la cual ya hace unos meses estamos operando, pero no habíamos hecho un evento de apertura. El segundo es que estamos presentando hoy la nueva Ram Rebel, que es un producto muy deseado de la marca, que se estuvo haciendo esperar hace dos años. Y también estamos presentando la nueva Grand Cherokee en su última generación, que es un vehículo que hoy se está comercializando en el resto del mundo, en países como Estados Unidos y demás. Y hoy podemos tener el mismo producto acá en resistencia y en corrientes a disposición de nuestros clientes. Así que la verdad que esos tres puntos son los que hacen hoy que lo estemos convocando a todos en nuestra nueva casa. ¿Qué tiene Jeep que no tenga otra marca? ¿Qué tiene Jeep? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! La verdad que tiene Jeep, tiene mucho, tiene mucha historia. Realmente el cliente o el usuario de Jeep entra a una familia, es de esas marcas que te atrapan, que tiene un determinado perfil de usuario, que busca la aventura, que busca salirse de lo común y que realmente por encima de todo se distingue. Realmente un Jeep siempre viste bien. Bueno, estamos en una zona litoraleña donde por ahí uno dice, bueno, ¿me convieron o no me convieron a Jeep? ¿Cómo ves para la zona? No, por supuesto, la verdad que nosotros venimos muy bien, venimos muy bien con la marca. Semestralmente, trimestralmente te digo que venimos creciendo. Realmente el producto es muy aceptado en todas sus versiones, en todos sus modelos, desde Rene, Compass, Commander y toda la línea de RAM, que hoy tenemos, como te decía, novedades. Entonces, el producto es de lo mejor que un cliente hoy tiene a disposición, ¿no? Así que la verdad que no habría punto, te hago al revés, más que puntos positivos sobran, sino que te digo que puntos en contra no tienen. Bueno, y esta nueva casa, este nuevo espacio, ¿qué es lo que le puede brindar al cliente? Bueno, este es ya el séptimo concesionario que nosotros construimos. Realmente en este último concesionario nosotros introdujimos todo el aprendizaje que hicimos antes. Tiene un taller que, sin duda, que es una de las mejores por venta del país. Y este concesionario está catalogado dentro de la marca como el mejor concesionario de la República Argentina. Así que la verdad que tiene absolutamente todo. Tiene espacio de coworking, tiene un living excelente. Tiene todo de vida, café y disposición al cliente para que pueda esperar su unidad si está en el taller o pueda adquirir su nueva unidad a través de una venta convencional o a través de una venta de planta de ahorro. Agradecer a Florencia Meucci por la invitación a la inauguración del concesionario Dallas y también felicitarle porque fue catalogado como el mejor concesionario del país por la infraestructura y las tecnologías. Así que muchas felicitaciones. Bueno, como presidente de Cámara de Comercio, agarrando el mando de a poquito, conociendo. Jeep realmente es uno de los socios hace años. Sí, sí. Es un socio ya que está hace mucho tiempo y muy activo también. Tiene ya varias inauguraciones. Así que agradecerle también por las inversiones que hace en nuestra ciudad, que son muy importantes. Así que eso crea fuente de trabajo formal, ¿no es cierto? ¿Cómo ayuda este tipo de marcas a la provincia? Sí, sí. Ayuda muchísimo y como te digo, el empleo formal, esto acá hay mucha fuente de trabajo genuina que se puede lograr, ¿no es cierto? Con este tipo de trabajo.